Número 5 de octubre del 2020, bienvenidos a JNI Noticias, soy Paloma Barretta y comenzamos la semana con nuestros principales titulares. Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y Premier Walter Martos tratarán medidas sanitarias para elecciones generales. Elecciones internas de partidos será en 322 locales de votación, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Conozca cómo las organizaciones políticas deben presentar listas de candidatos para comicios generales del 2021. Bien amigos, vamos rápidamente con el desarrollo de nuestra información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los comicios internos de las organizaciones políticas se realizarán de 7 de la mañana a 7 de la noche. El cronograma de elecciones internas sigue su marcha y las organizaciones políticas tienen la fecha para estos comicios, el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. En este proceso democrático, el horario que estableció la OMP va desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Serán 12 horas de jornada electoral con miras a las elecciones generales 2021. Se estableció que los locales de votación serán definidos por la OMP y se tendrá en cuenta los protocolos de seguridad sanitaria. Dichas medidas serán publicadas en los locales partidarios y los portales electrónicos del organismo electoral y de las respectivas organizaciones políticas. Es importante mencionar que el reglamento puntualiza que las mesas de sufragio no podrán superar los 800 electores y deberán garantizar todas las medidas de control establecidas para este proceso. Según el Jurado Nacional de Elecciones, la elección de candidatos y delegados por parte de afiliados fue fijada para el 29 de noviembre. Y la elección para candidatos por delegados para el 6 de diciembre. Asimismo, la OMP anunció que estas elecciones internas se desarrollarán en 322 locales de votación. Veamos los detalles. Las elecciones internas de los partidos políticos previstas entre el 29 de noviembre y 6 de diciembre se desarrollarán en 322 locales a nivel con participación de un millón y medio de militantes, afirmó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbetto. También resaltó que la OMP organizará el proceso de elecciones internas respetando los estatutos partidarios de cada organización política, por lo que se ofició a los partidos y harán el proceso bajo el modelo de voto directo o indirecto. Cabe señalar que cada partido político tiene que convocar sus comicios internos entre el 12 y 15 de octubre, mientras que el 31 de octubre es la fecha límite para que el órgano electoral central de cada colectividad política remita a la OMP las listas definitivas de candidatos y de aspirantes a delegados. Una vez realizado el proceso electoral partidario, el 9 de diciembre es la fecha máxima para la publicación de resultados de cada organización política por circunscripción electoral. Bien, ahora les contamos que con miras a las elecciones generales del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones y el Premier Walter Martos sostendrán una reunión en la que tratarán las medidas sanitarias para los próximos comicios. Con el objetivo de tratar diversos asuntos institucionales relacionados con las elecciones generales 2021, previstas para el próximo 11 de abril, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se reunirá con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Durante la cita se dialogará acerca de las medidas sanitarias ante la COVID-19, las cuales deberán aplicarse durante la jornada electoral, en salvaguarda de la salud de los peruanos que acudirán a las urnas. También se tratarán temas sobre medidas extraordinarias y de sección en materia financiera y de contratación pública, propuestas recientemente por los organismos del sistema electoral. El presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticón Apostigo, señaló que debido a los plazos ajustados y a la emergencia sanitaria, resulta necesario que se sectúen de la Ley de Contrataciones del Estado diversos procesos de contratación de bienes y servicios, sin menoscabo de los principios de transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia, entre otros. Sostuvo que se trata de medidas necesarias e indispensables para cumplir con los plazos establecidos en el cronograma electoral de las elecciones generales 2021, en estricta aplicación de las recientes modificaciones normativas en materia electoral efectuadas por el legislativo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales anuncia a la ciudadanía que ya está disponible la entrega virtual de kits electorales para la revocatoria de autoridades. Desde la presentación de los formularios, la entidad tendrá nueve días hábiles para la correspondiente revisión. La OMP inició de manera virtual la expedición de kits electorales para la recolección de firmas de adherentes con miras a la consulta popular de revocatoria de autoridades, tal como se establece en la Ley de Participación y Control Ciudadano. Dicho kit electoral es el conjunto de documentos que adquiere el promotor ante la OMP a fin de reunir las firmas de los ciudadanos. Las solicitudes solo serán ingresadas a través de la Mesa de Partes Virtual de la OMP, publicada en su página web donde se verificará el cumplimiento de los requisitos. Los ciudadanos deben descargar y completar el formulario P-5 solicitando la expedición de formatos para recolectar las firmas y el documento único para adquirir los formatos para la recolección de firmas de adherentes. Este último inicialmente no deberá ser fechado ni firmado. Posteriormente deberán ser escaneados y comprimidos en formato ZIP. También debe adjuntarse la causal que sustenta la revocatoria, los nombres y apellidos de las autoridades que se pretenden revocar, verificados en el portal web del JNE. Por último, para que el trámite se lleve a cabo, se adjunta el comprobante de pago por el derecho de trámite de 59 soles. En la siguiente nota, conozca cómo las organizaciones políticas deben presentar las listas de candidatos respetando la paridad y alternancia. Por primera vez en el Perú se aplicará la paridad de género al 50% y alternancia en las listas de candidatos, como lo precisa Manuel Chukiyanki, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. A partir de este proceso electoral se iba a aplicar tanto la paridad, es decir, 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas de candidatos al Congreso de la República, y alternancia. Lo que quiere decir que en todas las listas al Congreso de la República tiene que ir un hombre seguido de una mujer, seguido de un hombre y una mujer, o viceversa, una mujer encabeza la lista seguido de un varón, que a su vez tiene que ser seguido por una mujer y así hasta completar la lista. Método que debe ser aplicado en cada una de las circunscripciones del país para las listas de candidatos al Congreso de la República y Parlamento Andino. En la elección congresal tenemos no una única circunscripción electoral, sino tenemos 27, que son Lima provincias, todos los departamentos del país, a la que se le suma la nueva circunscripción creada, que es la de peruanos en el extranjero. Entonces, en cada una de esas circunscripciones, los partidos políticos presentan una lista de candidatos. Eso quiere decir que cada una de las 27 listas que se presentan tienen que ser listas alternadas y tienen que ser listas paritarias. Es decir, por ejemplo, puede ser que en el caso, por ejemplo, de las circunscripciones de peruanos en el extranjero, donde tienes dos escaños, uno escaño será reservado para un varón y el otro para una mujer. Y así es como lo haces en cada una de las circunscripciones. Ahora, de forma excepcional, la legislación permite de que el conteo de varones y mujeres se haga no en base a las 27 circunscripciones, sino al total de escaños que se tienen que repartir a nivel nacional. Es decir, que si tenemos una lista de candidatos de 140 personas, la mitad de 140 personas van a tener que ser varones y la otra mitad van a tener que ser mujeres. En el caso de la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República, las organizaciones políticas deben considerar la alternancia de género. Existe una regla para, digamos, incentivar la participación femenina en el nivel de fórmula presidencial. Y básicamente lo que te está diciendo es que uno de los candidatos en la fórmula presidencial tiene que ser un varón o una mujer. Como sabemos, la fórmula presidencial está compuesta de tres candidatos. Tenemos el candidato a presidente de la República, un candidato a primer vicepresidente y un candidato o candidata a segunda vicepresidente. Entonces, uno de esos candidatos tiene que ser un varón o tiene que ser una mujer, por lo menos. La otra regla que sí se inserta es la regla de alternancia, que te dice que básicamente la fórmula presidencial tiene que contener al menos un hombre o una mujer y esa fórmula tiene que ser ordenada de forma alternada. Lo que uno entendería es de que si el presidente de la República es un varón, la primera vicepresidencia tendría que corresponderle a una mujer y la tercera vicepresidencia a un varón. Lo que también puede ser ordenado de otra forma. Si tenemos una candidata a la presidencia de la República, el primer vicepresidente tendría que ser un varón y la segunda vicepresidencia tendría que ser ocupada por una mujer. De esta manera se da oportunidad a las mujeres de ocupar cargos de elección popular, teniendo en cuenta que la paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia. Atención con la siguiente nota. Esta mañana el presidente Martín Vizcarra anunció que los miembros de mesa tendrán prioridad para ser inmunizados contra la COVID-19. Veamos los detalles. El presidente Martín Vizcarra anunció que los miembros de mesa de las elecciones 2021 serán parte del grupo que recibirá la vacuna contra la COVID-19. Recuerden que en abril tenemos las elecciones, entonces vamos a priorizar a todos los miembros de mesa para que ellos tengan la seguridad de que cuando estén inmunizados. Poco antes el mandatario ya había asegurado que cuando el Perú tenga acceso a la vacuna, los primeros en acceder a ella serán los que lucharon en primera línea. La vacuna va a ser aplicada, obviamente, primero al personal de salud. Hay un orden de prioridad. Primero al personal de salud. Segundo, en primera línea, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que mantienen el orden y la seguridad. También al personal vulnerable, es decir, a los adultos mayores y a las personas que tienen una comorbilidad. El jefe de gobierno se pronunció, luego de inspeccionar el reinicio de vuelos internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez. Allí también resaltó que van ocho semanas de disminución continua de casos, hospitalizaciones y decesos por COVID. Del mismo modo, Pilar Massetti, ministra de Salud, aseguró que sería ideal que ella se tenga la vacuna antes de las elecciones generales del 2021. Pilar Massetti, ministra de Salud, espera que los ciudadanos estén vacunados antes de los comicios del 11 de abril. Indicó que las empresas farmacéuticas han ofrecido la vacuna para el primer trimestre del próximo año. No obstante, señaló que estemos o no vacunados, es necesario respetar los protocolos sanitarios, entre ellos el uso de la mascarilla durante el proceso eleccionario. Asimismo, habló sobre el voto escalonado que propuso la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Las personas de mayor edad tendrán que ir más temprano a sufragar, señaló Massetti. La titular del MinSA dijo además que las cifras han disminuido en el último mes, ya que los ciudadanos han empezado a adoptar conductas más responsables. Por otro lado, sostuvo que la reactivación económica va en pasos lentos pero seguros. Todos tenemos que estar alertas para tomar las medidas que nos permitan evitar un segundo brote tan fuerte como el primero, señaló. El presidente de la Asociación Bicentenario 2021, Raúl Chanamé Orbe, expuso sobre los cambios del sufragio en el país y la participación ciudadana en los comicios a lo largo de la historia. En la Cátedra del Bicentenario realizado por el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, se abordó sobre la participación y sufragio en el país, comentado por el ex miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Raúl Chanamé Orbe, quien además es presidente de la Asociación Bicentenario 2021. El autor del libro La Utopía de la Democracia hizo un recorrido sobre los principales cambios en el sistema electoral, como la estructura de las elecciones y el establecimiento del colegio electoral. Y de una manera en especial, como en el siglo XIX, el número de electores era reducido y se contaba con una democracia de élite y con un voto optativo. En 1931 se establece el voto obligatorio. El voto obligatorio va a dar un cambio importante al modelo electoral peruano y va a dar pie a la participación y aparición de partidos de masas, de movimientos políticos que necesitan no solamente tener electores, sino también tener militantes. Y un cambio adicional es que se va a superar la calificación del Congreso y se va a establecer una junta electoral nacional, ya no conformada por los mayores contribuyentes, sino un tribunal judicial profesional para superar la politización que tenía el Congreso en relación a la ratificación de los candidatos. Entonces, esta es la historia que nos ha legado la República durante cerca de más de un siglo en relación al sufragio. Así también, resaltó los nuevos trabajos que se hacen en relación a la democracia en la época contemporánea, que son un gran aporte de cara al bicentenario del país el próximo año. Bien, amigos, vamos a conversar en este momento con Henry Ayala, él es coordinador de la línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias, plomo. El gusto es totalmente mío. Bien, Henry, para que nos comentes este conversatorio que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días, ¿de qué trata y cuándo se llevará a cabo? Sí, justo este conversatorio, que es la participación ciudadana en el contexto de la COVID-19, responde a una serie de microprogramas que hemos estado produciendo en la Dirección Nacional de Educación, llamados La Nueva Ciudadanía y el COVID. ¿Por qué? Porque la pandemia cambia el panorama que tiene la ciudadanía, sus intereses, sus modos de participación, pero a la vez, inclusive, sus intenciones de voto. Entonces, es necesario hablar sobre la participación ciudadana y el rol que va a cumplir en estas elecciones que se nos avecinan. Por eso, la Dirección Nacional de Educación está organizando este seminario virtual, digamos, que va a ser proyectado el día 7 de octubre a las 7 de la noche por Facebook Live a través del Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones aliadas, justamente para poder llegar a sus hogares o llegar a sus computadoras, a sus televisores, para poder informar, ¿no?, o poder tener este panel bastante diverso en el cual hablar sobre esta participación ciudadana y cómo va a cambiar durante este contexto. Henry, para que nos des algunos detalles de quiénes conformarán este panel de la participación ciudadana en el contexto de la COVID-19. Sí, tenemos un panel bastante diverso conformado por mujeres, ¿no?, encabezadas por la Directora Nacional de Educación y Formación Cívico-Ciudadana, que es la doctora Milagro Suito Acuña. A su vez, contaremos también con la Jefa de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, la doctora Patricia Zárate, con Patricia Salas también, quien es socióloga y docente principal de la UNSA de la Universidad Nacional San Agustín, con Pilar Tello, que también trabaja bastante en los temas de género y también ha estado en los microprogramas, que es oficial de programas en Perú y responsable del área de género para Latinoamérica de IDEA Internacional. Y finalmente, también contaremos con Patricia Andrade, quien es exviceministra de gestión pedagógica del Ministerio de Educación y ha visto mucho este tema con respecto a la educación cívica, por lo menos para los menores de edad, dentro del contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria. Entonces, como verás, Paloma, es un panel de lujo que tenemos para la próxima semana y esperemos que, claro, se pueda profundizar en alguna de las cosas que hemos tocado dentro de estos microprogramas que mencioné anteriormente. Claro, y básicamente, ¿en qué aspecto se va a incidir y cuáles son los temas específicos a abordar dentro de la participación ciudadana? Sobre todo, la pregunta general que tenemos es cómo mantener una participación ciudadana activa en el contexto actual, en el que estamos, digamos, con medidas de distanciamiento social, la campaña política también va a ser un poco más reducida, ¿no? Vamos a presentar un poco más con el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, a lo largo del conversatorio vamos a tocar diferentes temas de diferentes ángulos. En primer lugar, la doctora Zuito lo que hablará es en torno a cuál ha sido el papel o cuál va a ser el papel de la intervención educativa que haría la Dirección Nacional de Educación durante esta campaña o durante esta elección. Mientras que Patricia Zárate, a través de los estudios de opinión que está trabajando el IEP, nos va a contar un poco cómo ha cambiado la ciudadanía a raíz de la COVID-19. Por otro lado, tendremos una perspectiva más subnacional desde Arequipa que Patricia Zárate nos va a presentar con un poco de las ideas que va a profundizar o que ha profundizado sobre los microprogramos. Y acto seguido, ¿no? Pilar Tello va a hablar justamente sobre estas diferencias de género que también pueden existir, ¿no? La participación ciudadana es diferente o va a ser diferente según los hombres o según las mujeres. Y finalmente, Patricia Andrade nos hablará en torno a de qué manera los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el sector de educación o que se han venido llevando a cabo van a incidir dentro de esta dinámica que va a ser la participación ciudadana, ¿no? Vamos a tenerles diferentes aristas de diferentes dimensiones un panel interesante donde también ustedes, las personas que estén observando, van a poder comentar, van a poder hacer preguntas para que puedan ser respondidas por las personas que conforman el panel. Así es, Henry. Y tenemos que destacar una característica de este conversatorio porque no se trata, digamos, de un conversatorio dirigido a cierto sector de la población, sino que todas las personas que tenemos acceso a las redes sociales podemos acceder al mismo y quiero que nos cuentes específicamente este tema, Henry. Efectivamente. La idea con este conversatorio es poder llegar a la ciudadanía interesada en este tipo de temas y para ello, dado las medidas de distanciamiento, las actividades o los programas que estamos utilizando, vamos a tratar de que puedan llegar a todos ellos, ¿no? A través de el Facebook Live no se va a necesitar una inscripción previa, no hay un cupo limitado, digamos, de las personas y además, esta transmisión no solamente va a ser a través del canal del jurado o a través de las redes sociales del jurado, sino también va a poder verse dentro de los canales aliados o dentro de las instituciones aliadas como retransmisión que pueda permitir, ¿no? Que podamos llegar con esta información o con estos temas, con estas discusiones a más hogares y a más celulares de las personas en el país, ¿no? Recordar también de que el seminario o mejor dicho, el conversatorio va a ser el día 7 de octubre, jueves, miércoles 7 de octubre a las 7 de la noche por este tipo de transmisiones, ¿no? Sobre todo en el Facebook Live del Jurado Nacional de Elecciones. Listo, en todo caso, Henry, nosotros te agradecemos aquí tu presencia en JNI Noticias y queremos que hagas una invitación final recordando a las personas por qué razón tienen que ser parte de este conversatorio. Estamos ya muy poco tiempo de las elecciones, ya casi seis meses, como han visto, ya podemos, tenemos un calendario electoral, Como también se ha visto en este programa, entonces ya es tiempo de comenzar a pensar de qué manera vamos a promover que siga habiendo participación ciudadana, más allá de que tenga que ser una participación presencial, una participación, digamos, en el espacio público, sino comenzar a retomar y comenzar a discutir sobre qué es lo que queremos como nuestro país o a qué queremos exigirle a los candidatos y candidatas que se postulen, sobre todo de cara a una elección tan importante como la es la elección del Bicentenario. Entonces, de parte de la dirección los invitamos a todos y todas a conectarse y a participar con sus preguntas y sus comentarios el día 7 de octubre a las 7 de la noche en este conversatorio tan importante para nuestro país. Listo. Muchísimas gracias, Henry, por toda esta información y es realmente importante la labor que se desarrolla desde la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana no solamente en el área de investigación sino también de educación y en este caso de exponer lo que se tiene y lo que se viene trabajando y lo que se tiene que hacer en las próximas elecciones generales del 2021. Muchas gracias. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa pero volvemos con más información. Elaine Ford, directora de Democracia y Desarrollo Internacional destacó la necesidad de que el sector público mejore su asimilación en los procesos tecnológicos. Además, resaltó el papel que tiene el Internet como herramienta de gestión. Elaine Ford, directora y fundadora de Democracia y Desarrollo Internacional, habló sobre los retos más importantes de la digitalización en América Latina. Al respecto, afirmó que los procesos de transformación tecnológica son la prioridad de las instituciones públicas. Es que la ciudadanía en términos generales ha adaptado muy bien a estos procesos de innovación de tecnología como que ha tenido esa capacidad de poder utilizar adecuadamente Internet y las nuevas tecnologías digitales. Pero sin embargo vemos algo muy distinto en los sectores públicos. Vemos todavía administraciones públicas que no tienen esa capacidad de poder adaptarse, de poder ver Internet como una oportunidad para utilizarlo eficientemente en sus gestiones públicas. En este contexto resaltó el papel de la sociedad civil, empresas de tecnología y gobiernos quienes indicó deben buscar que el ecosistema digital funcione correctamente. Y vemos que esa transformación digital llega en ciertas entidades con mayor rapidez que en otras. ¿Por qué? Porque suele suceder que el funcionario público tiende a resistirse al cambio, tiende a negarse a cambiar su mindset para poder justamente incorporar todo lo que nos ofrece esa transformación digital. Uno de los puntos relevantes que trató Ford fue la gestión de las redes en el mundo digital. Destacó la importancia de educar, sensibilizar y alertar a la ciudadanía para que identifiquen informaciones verdaderas. Por otro lado, llamó a actuar adecuadamente frente a las redes sociales. La espera de satanización de las redes sociales viéndolo como algo que no aporta a la sociedad, algo negativo, algo que no construye sino que todo lo contrario destruye. Y eso yo te diría que es muy triste afirmarlo. Creo que internet y las redes en general han sido concebidas con un buen propósito para la humanidad. Ford señaló en este sentido que las redes son el transporte de la satisfacción o insatisfacción ciudadana frente a determinados líderes o instituciones. Desde hoy se reinician los vuelos internacionales y para ello el presidente Martín Vizcarra estuvo presente inspeccionando el aeropuerto Jorge Chávez. Veamos los detalles. El presidente de la República Martín Vizcarra inspeccionó esta mañana el reinicio de vuelos internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez que forman parte de la fase 4 de la reactivación económica. El mandatario acompañado de los ministros de Transportes y Comunicaciones Carlos Estremadoiro y del Interior César Gentille supervisaron la puesta en marcha del preregistro del control migratorio para mitigar el riesgo del contagio de la COVID-19 que deberán pasar los ciudadanos nacionales y extranjeros que requieran viajar. El transporte de pasajeros por vía aérea se autorizó a 11 ciudades ubicadas en los siguientes países Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, los cuales tienen una duración máxima de 4 horas de vuelo. Para ello, el gobierno dispuso una serie de medidas y protocolos sanitarios, siendo el más importante, el permanente uso de la mascarilla y protector facial. Ahora les contamos que la Contraloría General de la República inició un megaoperativo con enfoque presencial y virtual en Tumbes para impulsar obras y servicios públicos. La Contraloría inició un megaoperativo de inspección regional en Tumbes con el despliegue físico y virtual de 150 auditores. La percepción de la corrupción en conducta funcional en esta región se estima que habría causado una pérdida de 181 millones de soles. Tumbes, si bien no es una región que está en los lugares más complicados en cuanto a índices de pobreza, sí tiene algunos indicadores que son realmente preocupantes. Por ejemplo, la percepción de la corrupción en esta región está por encima del promedio nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de la cobertura de los servicios de saneamiento está también por debajo del promedio nacional. Si uno se da cuenta, por ejemplo, en cuanto a los niveles de alfabetización, si bien no está dentro de los últimos, hay un azote de estancamiento en el avance. La entidad estima que con los más de 180 millones perdidos en la región se habrían podido adquirir 1.240 patrullas inteligentes, 20 obras de saneamiento básico y 36 centros de salud, así como la instalación de 341 plantas de oxígeno para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19. Este medio operativo no comenzó esta semana, la semana del 28, sino que comenzó ya semanas atrás justamente con audiencias públicas que se han ido realizando de manera remota para poder obtener información de la ciudadanía, de la ciudadanía organizada respecto de los temas que hay que revisar. Entonces, a esto se está sumando la tarea de 148 auditores que están participando potencial y de manera remota en la intervención adecuada, es decir, en el recojo de la información pero también en el análisis posterior de la información. Por último, la Contraloría a través de su vocero exhortó al Congreso a atender el proyecto de ley que devuelve a la entidad su capacidad sancionadora ante actos de corrupción en conducta funcional. El órgano de control realiza más de 300 servicios de control simultáneo y lo hará posteriormente en 29 entidades públicas del gobierno nacional, regional y local que abarcarán las provincias de Sarumilla contra Almirante Villar y Tumbes. Del mismo modo, la Contraloría detectó un perjuicio económico por 13.000 soles en la municipalidad de Paiján en el departamento de la libertad. 13 funcionarios son sindicados como presuntos responsables. Un perjuicio económico de 13.745 soles fue detectado en la municipalidad distrital de Paiján ubicada en la provincia de Ascope por la Contraloría General. Ello por no haberse cobrado las penalidades correspondientes al retraso en la entrega de las canastas básicas destinadas a la población más vulnerable durante la emergencia sanitaria. En el control se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres funcionarios de la comuna por otorgar la conformidad a la recepción de los productos sin realizar ninguna observación. Como corresponde, el informe fue enviado al procurador del municipio de Paiján para que inicie las acciones legales contra los funcionarios involucrados. También se comunicó al alcalde para que disponga el inicio de acciones administrativas necesarias. La Fiscalía solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama tras el cumplimiento del plazo de arresto domiciliario en su contra. El fiscal del equipo especial Lavallato José Domingo Pérez solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exministro Jaime Yoshiyama Tanaka investigado por el caso Odebrecht. Como se recuerda en mayo de este año el juez Víctor Zúñiga ordenó sustituir la prisión preventiva de Yoshiyama por la de arresto domiciliario por el riesgo de contagio debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo el pasado 9 de septiembre se cumplió el plazo de arresto domiciliario dictado a lo que la defensa del exministro informó que su patrocinado aún cumple esta medida restrictiva. Según la Fiscalía Yoshiyama Tanaka sería parte del núcleo duro de la presunta organización criminal formada al interior de la organización política Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori. Asimismo el exministro habría participado en la recepción de un millón de dólares que habría sido entregado por la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011 de Fujimori y Gucci y habría tratado de ingresarlo a través de terceras personas por lo que se le investiga por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión Bueno amigos ahora vamos a hacer un análisis del reglamento para la selección de candidatos y candidatas para conformar el tribunal constitucional nosotros en este momento vamos a conversar con el doctor Víctor Hugo Quijada él es analista político y especialista en derecho constitucional muy buenos días bienvenido ¿Cómo estás Coloma? Buenos días un saludo a todos los televidentes Doctor para conversar sobre este reglamento que ha sido publicado por el Congreso de la República y que ha recibido ciertas sugerencias usted lo ha revisado y podría comentarnos qué le parece cuáles son sus observaciones Bueno el reglamento básicamente gira en el torno de lo que está estableciendo el artículo 201 de la constitución del artículo 8 de la ley orgánica del tribunal constitucional que básicamente es el pedido de que sea un proceso de selección meritocrático que gira básicamente en el torno de la experiencia de la actividad académica y de la trayectoria personal y ética de los postulantes que tienen que tener por lo menos 45 años y 10 años como es magistrados de alto nivel o 15 años habiendo ejercido la docencia universitaria o la actividad privada entonces más allá de los aspectos de forma que consta de dos etapas la primera de colección de currículum y entrevista personal donde es 85 puntos el currículum y 15 puntos la entrevista y la segunda etapa es ya de acuerdo a lo que establece la constitución que requiere ratificarse esta selección ante el pleno del congreso donde se requiere 87 votos creo de que más allá de los plazos que es lo que conversábamos hace un momento donde la contraloría ha observado y que creo que debe haber plazos razonables tanto para recabar los documentos por el periodo de las tachas por el periodo de la formulación de las bases entre otros digamos el reglamento es como puedo reiterar gira en torno de la situación cultural en que vivimos y sobre todo en la reforma de nuestro sistema en general de funcionarios y servidores que de una manera se requiere más que todo el mérito la meritocracia y sobre todo el aspecto de los antecedentes el tema ético bastante también gira en la situación de no tener por ejemplo condenas de no tener antecedentes a nivel de sanción administrativa en servir o en el registro de la contraloría entre esas situaciones donde básicamente gira cuál es la calidad de persona que se tiene que recabar la intención yo creo de este concurso es despolitizar quitar el tema del sesgo ideológico político de este alto tribunal que después se puede prestar estos pronunciamientos a cuestionamientos y que lamentablemente ha sido visto en las últimas incluso fue causal acuérdate de la elección del último miembro del tribunal constitucional que fue causante de la disolución del congreso donde se tuvo en cuenta de que había se había denegado la cuestión de confianza por la forma de elección de cuestionada y que se hablaba de una repartija entonces justamente eso es lo que se quiere evitar entonces el reglamento básicamente gira en lo que te comentaba que son aspectos procedimentales creo de que si debe la mayoría de pedidos de la sociedad y de las iniciativas públicas debe girar en torno de una elección objetiva meritocrática y transparente es lo que se busca de pedido no solamente de todo el Perú para cubrir así es sí doctor es lo que se busca porque este es un tema bastante delicado como mencionaba anteriormente incluso el anterior congreso había tenido ciertas fricciones precisamente por este tema por la elección de los nuevos miembros del TEC cabe resaltar que ya la mayoría de ellos tienen un mandato vencido en ese sentido existe la necesidad de repente de que se realice de manera célere usted que es lo que opina que está bien que este congreso pretenda elegir ya a los nuevos magistrados o es que se debería hacer con un poquito más de calma de repente después de las elecciones con nuevos congresistas bueno son seis de los cuales ya vienen vencidos seis mismos en el tema constitucional que ya tienen vencido el mandato y de ahí tienen ya más de un año ejerciendo esta situación mira la verdad creo de que este congreso debería resolver este tema yo creo de que bueno más allá de los cuestionamientos a nivel político de que bueno está básicamente la comisión especial conformada por legisladores de todas las bancadas creo de que aquí lo que se requiere es atender a las mejores personas porque acuérdate que se requieren ochenta y siete votos son ochenta y siete votos y tenemos un congreso bastante dividido por tanto se requieren llegar a consensos porque más allá de lo que la comisión especial en su relación de aptos para la segunda etapa que se va a nombrar cuando eso pase al pleno el pleno requiere de digamos un consenso general y tener puentes para aprobar y si es que esperemos de que pongan pues a los mejores candidatos a los que realmente cumplen la opción y si es que digamos se ve en el pleno de que no se iban a consensos que no se iban a los ochenta y siete votos evidentemente se va a caer este proceso de selección entonces yo creo que acá es un tema de responsabilidad de este congreso y primero de elegir bien a quienes son los aptos y segundo de llegar por unanimidad a ratificar esta decisión de la comisión especial porque si no simplemente va a girar en torno a cuestionamientos a denuncias públicas y si es que creo que si se cae en primera o en segunda instancia la elección de uno de los miembros del tribunal simplemente esto ya se quedaría postergado para el próximo congreso que deja saldado más allá de estas observaciones digamos que si creo que son de fondo creo de que acá hay una situación de responsabilidad del congreso que tiene en cuenta que es su competencia no está en la capacidad de llegar a este tipo de decisiones evidentemente no tiene esa capacidad moral ni técnica para ver ahora el concurso sino ya sería el próximo congreso bien esperamos que no suceda eso puesto que nos acabamos de salir de una crisis política y entrar a otra y más aún si se trata de algo tan importante como es la elección de los magistrados del máximo intérprete de la constitución política de nuestro país queremos que nos comente también en qué momento nos encontramos ahora de esta elección de candidatos y candidatas para la elección de los magistrados del TC puesto que hasta el día 28 de septiembre se han recibido estas sugerencias sugerencias que las ha dado la Contraloría la Defensoría del Pueblo la Asociación Civil Transparencia y otros ciudadanos también en total son 66 69 sugerencias las que se habrían recibido a través del correo electrónico del Congreso de la República ¿cuándo van a sesionar los miembros de esta comisión? Bueno ellos están sesionando cada 15 días aproximadamente y bueno ahorita lo primero que se tiene que hacer es aprobar el reglamento porque el reglamento es una etapa de revisión observación seguramente van a recabar las principales observaciones y van a integrar estas observaciones al reglamento dando un proyecto final de reglamento y una vez que esté aprobado el reglamento recién se inicia la etapa de convocatoria en donde se van a recabar los documentos que básicamente es como vía virtual y de ahí va a haber ya una evaluación de la experiencia de ahí después y de la vida académica y de ahí después la situación de si no tienen inhabilitaciones y posterior la entrevista personal entonces yo creo que acá hay una situación de responsabilidad de primero cumplir con los plazos de segundo de que sea objetivo transparente meritocrático y esperemos que este Congreso vamos a ver si está a la altura de llevar a cabo un procedimiento de tal magnitud porque acuérdate que los miembros del Tribunal Constitucional son los máximos intérpretes de la Constitución y realizan control constitucional en última instancia entonces yo creo de que el Congreso pues debería estar esperemos a la altura ¿no? de las circunstancias para que no haya ningún tipo de por ejemplo que tiene un plazo días desde el momento que ya se cierra la etapa de relaciones de actos y que digamos no sea básicamente que gire este tipo de cuestionamientos a raíz de antecedentes o problemas judiciales dolosos o que tengan que atenten contra la ética y la moral las buenas costumbres porque acá lo que se requiere es tener a las mejores personas y sobre todo que no tengan un vínculo político porque acá este es un órgano de digamos que permite pronunciamientos técnicos constitucionales legales no tienen nada que ver con la inclinación política porque después esto pues lleva pues a a cuestionamientos y deslegitima a una institución tan importante como ha sido por ejemplo este último tribunal constitucional que es tachado o muchas veces cuestionado por ciertas inclinaciones políticas por ciertos grupos económicos y justamente esto es lo que no se quiere entonces vamos a ver si el congreso está en esa capacidad de llevar a cabo este concurso definitivamente es una gran responsabilidad la que tiene nuestro congreso ahora doctor muchísimas gracias por acompañarnos en jne noticias un placer conversar con usted gracias paloma hasta luego hasta luego bien amigos nosotros vamos a ir a una brevísima pausa pero volvemos con más información amigos ahora nos vamos hasta cusco porque trabajadores del banco de sangre del hospital regional de esta ciudad ante la escasez de donantes y en un noble acto de solidaridad y amor por el prójimo se convirtieron en donantes de sangre veamos esta nota de nuestros amigos de EPE Cusco la emergencia sanitaria en el Perú ha generado una crisis de donantes de sangre a nivel nacional en Cusco las unidades de sangre habrían caído en un 70% a comparación de otros periodos según detalla Germán Salinas Pino médico encargado del banco de sangre del hospital regional del Cusco hemos tenido el desabastecimiento de un total de casi 70 o 80 unidades de sangre pacientes que han solicitado no por el tema de COVID sino por el tema de muertes maternas grandes quemados que nos han desabastecido grandemente entonces inicialmente se para el tema de la movilización a nivel nacional y por ende también se para la reposición y respuesta de sangre para nuestra unidad y en la actualidad estamos pues con un 30% de los componentes que es una cantidad mínima la que estamos manejando pues lo que si tenemos ahorita cualquier situación de emergencia nos va a ser difícil poder solventar esas transfusiones que vamos a necesitar esta falta de donantes se debe al temor de las personas a visitar los centros hospitalarios y también el fallecimiento de pacientes que habrían recibido unidades de sangre pero que al final no llegaron a reponer ante la crisis y la necesidad de salvar vidas el personal del hospital ha decidido noblemente donar su propia sangre tal es el caso de Dina Deja una joven profesional de 24 años natural de la provincia de Acomayo Cusco y actual trabajadora de dicha nosocomio que se animó a donar sangre para abastecer las unidades de plaquetas para quien lo necesite estamos llegando a una situación tan grave que de nuestra propia cuenta no vamos a poder mantener y eso es bueno que se lo comente y de repente la población en general lo sepa lamentablemente las unidades de sangre no pueden ser fabricadas las unidades de sangre como bien siempre lo digo no son dotadas por el gobierno central del Perú o sea no se puede comprar ni en farmacias la única forma es la obtención de sangre de personas humanas sin embargo a pesar de los esfuerzos del personal de salud de la institución será necesario que más personas puedan contribuir donando sangre y puesto que sin este vital elemento les será imposible seguir salvando vidas en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 el gobierno aprobó que los adultos mayores puedan realizar caminatas con algunas restricciones veamos cuáles son en la siguiente nota el ejecutivo aprobó que los adultos mayores y personas que presenten comorbilidades puedan realizar caminatas de 60 minutos tres veces a la semana en el marco del estado de emergencia por el coronavirus sin embargo se deberá cumplir con ciertas restricciones para esta actividad la distancia no debe ser superior de 500 metros respecto a su domicilio en espacios abiertos y sin aglomeraciones la caminata será máximo 60 minutos de duración tres veces a la semana y de preferencia en las mañanas para evitar aglomeraciones con las salidas de otros grupos poblacionales en cuanto a los adultos mayores dependientes o con discapacidad saldrán acompañados por una persona responsable de su cuidado también pueden salir de su domicilio excepcionalmente para el cobro de algún beneficio pecunario otorgado por el gobierno en el marco de la emergencia nacional para el cobro de una pensión en una entidad bancaria o para la realización de un trámite que exija su presencia física en el caso de las personas en grupo de riesgo que laboran se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto y en caso deseen voluntariamente concurrir a trabajar se sujetan a las disposiciones que se han emitido a la fecha de entrada en vigor del presente decreto supremo es momento de la agenda cultural de Carolina Díaz que tal caro buenos días bienvenida como estas hola paloma gracias por el paso muy bien que tal tu fin de semana todo muy bien muchísimas gracias queremos saber que nos recomiendas para comenzar la semana gracias paloma bien comenzamos rápidamente como sabemos desde el 15 de octubre van a reabrir museos y sitios arqueológicos de manera progresiva por ello la podremos disfrutar gracias a la fundación telefónica de una exposición digital gratuita llamada intangibles una experiencia virtual esto mientras esperamos la apertura de estos museos y sitios arqueológicos es una muestra con los principales trabajos de grandes artistas internacionales como Pablo Picasso María Blanchard entre otros esta exposición se ha reinventado en un formato digital 360 con una experiencia nueva para que puedan admirar las obras de arte desde otra perspectiva pueden ingresar a esta exposición a través de la página web espacio.fundaciontelefónica.com.pe es una buena opción para poder conocer un poco más de estos artistas bien por otro lado llega a la plataforma digital el documental la revolución y la tierra este 9 de octubre que se va a transmitir a través de Vimeo como sabemos este documental ha sido el documental más visto en la historia del cine peruano además llevó a la sala de cine a 90.000 espectadores y trata sobre una parte importante de nuestra historia la reforma agraria del 69 en el gobierno del expresidente Juan Velasco Alvarado y como marca un antes y un después en una larga historia de luchas por la ciudadanía los que deseen ver esta película pueden verla en www.vimeo.com la colaboración es de 10 soles esto ya que parte de lo recaudado en la plataforma será donado para la lucha contra la COVID-19 en las comunidades amazónicas de Bagua y Condor Canqui estará disponible desde este 9 de octubre hasta el 31 de octubre es una buena opción para ver esta película colaborando y apoyando a estas personas bien Carolina muchísimas gracias nos vemos el día miércoles ahora nosotros nos vamos con nuestro bloque internacional la hospitalización del presidente Donald Trump a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos genera incertidumbre sobre el desarrollo de su campaña electoraje veamos tras el anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump de su contagio con la COVID-19 y su posterior hospitalización su equipo de campaña indicó que los eventos previstos serán virtuales o se postergarán temporalmente esto a menos de un mes de las elecciones presidenciales como se sabe Trump y Biden volverían a verse el 15 de octubre en Miami para su segundo debate lo cual queda en incertidumbre por el estado de salud del mandatario por su parte los médicos indicaron que su internamiento se dio por precaución y que podría salir de alta hoy en caso sus síntomas continúen mejorando en tanto el vicepresidente Mike Pence toma las riendas del país y de la campaña republicana hasta su regreso así también el candidato demócrata Joe Biden deseó una pronta recuperación a su rival de campaña Donald Trump y a su esposa Melania Trump fiel a su estilo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro envió sus buenos deseos y pronta recuperación al mandatario Donald Trump y espera que tras superar la enfermedad se vuelva más humano la noticia del contagio del coronavirus de Donald Trump recorrió el mundo en cuestión de horas el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no fue ajeno a esta y expresó sus buenos deseos al mandatario pese a las diferencias bilaterales agregó que Trump subestimó la pandemia y por ende todas las medidas de cuidado para no contraer el virus pero mostró su solidaridad y espera que tras superar esta enfermedad se vuelva más humano como se sabe Nicolás Maduro considera al presidente de Estados Unidos como uno de sus grandes enemigos Maduro anunció además que está a la espera de la vacuna rusa contra la COVID-19 y que el mismo tiene intención de ponérsela apenas inicia la vacunación masiva amigos no hay tiempo para más nos reencontramos el día de mañana los dejamos con imágenes de Chimbote permiso lejos de la Ноel Gracias por ver el video.